La Ciencia de la Tierra Es el momento de presentarles algo interesante, auspicioso, claro porque a partir del 10 de diciembre se ha abierto la ventana a la esperanza de un país que el profesor doctor Alberto Fernández con la compañía de cada uno de todos los argentinos, digo bien, tendrá que poner en funcionamiento. Para lo cual es fundamental que haya consumo, que camine el comercio entonces, que haya trabajo y por ende la industria tenga crecimiento para que empresas como las que les voy a presentar, que le venden al mundo sigan creciendo, sigan dando trabajo, sigan fundamentalmente participando de esta Argentina que necesita máquinas en movimiento y hombres trabajando. Empresas premiadas porque exportan, porque le venden al mundo, porque generan divisas que yo no tengo dudas que el profesor Alberto Fernández hará con las mismas lo que necesitamos, educación, salud, justicia y seguridad para todos. Felicitaciones amigos, atención país. El pasado 4 de noviembre en el predio de la Rural de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la segunda edición del Premio Alimentar. El evento es una iniciativa del Banco Galicia y de Exponenciar, una empresa del Grupo Clarín y La Nación. Argentina es uno de los principales productores y exportadores del mundo. 400 millones de personas se alimentan con nuestra producción y para 2025 se pretende alimentar a 600 millones. En este sentido, en concordancia con el objetivo de ser el supermercado del mundo, nace el premio Alimentar para reconocer el esfuerzo de las empresas argentinas que trascienden fronteras. Los galardones buscan distinguir los principales atributos competitivos de las empresas argentinas, brindar una difusión nacional e internacional de sus logros y fomentar e incentivar el trabajo diario. Acompañamos a exponenciar en la creación de esta institución destinada a premiar a aquellas empresas que con gran esfuerzo y dedicación llevan a lo mejor de la industria de alimentos de Argentina al mundo. Estamos convencidos que las exportaciones son la clave para hacer tres actos de la economía, generar mayores ingresos, mayor empleo, empleo calificado y una estabilidad que apara que a nuestro crecimiento como país. El premio transmite y visibiliza además las buenas noticias que posicionan a nuestro país y sus empresarios como líderes mundiales en el comercio internacional de alimentos. Buscamos con esta iniciativa reconocer públicamente el esfuerzo y los logros de las empresas argentinas para colocar sus productos en el mercado del mundo. La Argentina tiene un potencial para producir y abastecer alimentos tanto en cantidad y calidad a más de 650 millones de habitantes en los mercados más diversos y exigentes del mundo. Queremos agradecer a todos los productores y empresarios que exportan trabajo argentino valor agregado ampliando las fronteras de la paz. Muchas gracias. El Jurado de los Reconocimientos estuvo compuesto por profesionales provenientes del ámbito público y privado. En total hubo 15 firmas distinguidas en seis categorías. La primera categoría premiada fue dulces y golosinas. En ella hubo dos ganadores. El primero en recibir el lauro fue Dulcor, una empresa productora de alimentos procesados que cuenta con más de 50 años de historia. En 2018, Dulcor exportó un 59% más con respecto a 2017 y alcanzó 18 destinos de exportación para sus productos. De nombre del grupo Dulcor, quiero agradecer a este premio. De verdad que nos sentimos orgullosos y luchamos todo el año para exportar y participar cada vez más en el mercado democrático. Yo destacar que el grupo Dulcor apuesta todos los días a crear una conciencia importadora. Y es para el grupo Dulcor, para el comercio exterior, una unidad de negocio y no una oportunidad de negocios. Así que muchas gracias y nos seguimos a la vez. La segunda empresa ganadora en la categoría dulces y golosinas fue Leritier Argentina. Leritier es reconocida en el mercado por el particular sabor de sus caramelos, chupetines, turrones y confituras. La siguiente categoría de la noche fue frutas y verduras. En este segmento, el jurado premió a tres empresas. La primera distinguida fue Kingberry. Kingberry es una empresa establecida en Tucumán, especializada desde hace 14 años en la producción y exportación de arándanos frescos y congelados. En los últimos años, ha incorporado a su cartera de productos frutillas orgánicas frescas y congeladas, arilos de granada congelados y limón fresco. La siguiente firma laureada en la categoría frutas y verduras fue Patagonian Fruit Trade. Patagonian Fruit Trade es una de las empresas exportadoras de manzana, peras, kiwis y uvas líderes en Argentina. Con sedes en General Roca, Río Negro, exporta frutas producidas bajo estrictas normas de respeto y no agresión al medio ambiente. Utiliza tecnología de vanguardia y cumple con todos los procesos necesarios para lograr productos de óptima calidad, contribuyendo con la sustentabilidad económica de las regiones productivas en las que se desempeñan. Muchas gracias. Bueno, hacemos un trabajo importante, yo soy mi segunda generación de la empresa, mi padre es el fundador, seguimos aportando en nuestro país, siempre para tener el trabajo de la importación. Y bueno, siempre hay algo que me cuento, nosotros nos dedicamos a algo bastante sustentable, que tiene cultura de arraigo, plantamos arbolitos y hacemos que crezcan, y después de eso cultivamos, así que eso nos hace un vínculo importante con nuestra tierra, con nuestro país. Y a cada arbolito vamos, lo rodamos, después lo horariamos y después lo cosechamos. Así que ese es el trabajo que tenemos todos los años. Muchas gracias. 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 A continuación, llegó el momento de la categoría lácteos. Allí hubo tres distinguidos. La primera empresa ganadora en el rubro fue Bacalín. Su clara visión empresaria y su capacidad de gestión la han colocado en un lugar de prestigio como empresa dedicada a la fabricación de productos lácteos. Asimismo, en la categoría lácteos fue reconocida TREGAR. Hoy, TREGAR procesa más de 250 millones de litros anuales destinados a la elaboración de una gran variedad de quesos, lácteos y subproductos. La tercera firma premiada en la categoría lácteos fue LACTEAR. LACTEAR es una empresa creada por productores de la región de Morteros, Córdoba. Desde el año 2005, elabora quesos de excelente calidad. La próxima categoría de los galardones fue cereales, oleaginosas y derivados. Hubo dos ganadores. El primero de ellos fue Molinos Río de la Plata. Molinos Río de la Plata es una empresa con más de 115 años en el mercado. Cuenta en la actualidad con 14 plantas industriales y más de 2.800 empleados en toda la Argentina, llegando con sus productos a más de 20 destinos. La siguiente empresa reconocida en la categoría cereales, oleaginosas y derivados fue Villa Dagri. Fundada en 1981, Villa Dagri es una compañía argentina líder en la fabricación de pastas frescas. A continuación, llegó el turno del rubro Industria Frigorífica. En él fueron premiadas tres firmas. La primera fue Coto. Coto es una empresa argentina en permanente crecimiento con más de 19.000 trabajadores. Cuenta con tres frigoríficos propios y una planta avícola de última generación. Se trata de uno de los exportadores más importantes de pollos, carnes y cueros de la Argentina. Buenas tardes a todos. Un orgullo a toda la familia Coto y su grupo. La industria frigorífica para nosotros nunca fue un misterio, porque venimos a la industria frigorífica. Si vamos a hacer treas, ya sabe la historia. Esa evolución que hemos tenido constante, la hemos llevado siempre ganando mercados. Y para cada mercado se necesita tecnología, para cada mercado se necesita constancia e intentiva. Evolucionar con los tiempos. Tenemos un país rico y el valor agregado, agroindustrial, todo lo que estuvieron recibiendo primeros a mí. Acá, de empresas argentinas que han evolucionado, me lleva a la luna. Evidentemente hay mucho para hacer. He conocido varios países del mundo, sobre todo los países donde son muy grandes. Y vemos que tenemos una Argentina que le podemos vender mucho más. Con valor agregado, con fuerza, agroindustrial y por supuesto, todo eso que sabe probable, todo lo que han acompañado acá. Para conocer el peso, gracias al nombre de Coto, de todas las unidades que nos entienden. Y bueno, mucha suerte y muy reconfortado de estar acá. Y de haber recibido premios a gente que empuja de abajo y que no quiere convocarnos acá. Muchas gracias. Muchas gracias a Coto. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual. Y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Siguiendo con la entrega de reconocimientos en los premios alimentar. También en la categoría industria frigorífica fue distinguida la empresa La Anónima. La Anónima es una cadena de supermercados con más de un siglo de historia. Cuenta con más de 160 sucursales en el país, dos plantas frigoríficas de exportación y dos plantas industriales, destinadas al feteado y envasado de fiambres y quesos. Desde todo, muchísimas gracias al banco, la noticia y el policial. Pero, sinceramente, me siento raro aquí, siendo supermercadista, yo llevo muchos años en negocios subterráneos, hablando de frigoríficos, de esta asociación pintuosa que tiene el mercado de exportación. Y más para decirles que en este día, que está acá, el ministro Nicolás y Luis García, que están inaugurando y sacaron, y les está haciendo que en el local. Y acá, pero sí están, conmigo, pero después nos sacaremos una foto juntos, los dos gerentes, los frigoríficos, los responsables de la compra, hacienda, y el responsable de todo lo que es 1.3, a la hora de verlo. Sinceramente, lo que pido es un gran aplauso para todos ellos, que nos podamos ver con nosotros juntos. No hay sábado que no arranque viniendo a comprar asado. Es un clásico. Los chorizos de la Anónima los hacen ellos, no se exceden en el picante, los productos son muy buenos los que usan. Buen precio y te atienden bárbaro. Tenemos unas 20.000 cabezas de ganado que criamos y engordamos para también asegurar la calidad, digamos, de la compra de todos los días. En el 2002 se nos dio la oportunidad de comprar una planta frigorífica exportadora y de ahí empezamos a crecer. Nosotros incorporamos una línea de producción que es nuestra planta de producto terminado, donde producimos carnes feteadas, envasadas al vacío en paquetes. Las ofertas son muy interesantes de la Anónima. Finalmente, también en la categoría industria frigorífica, fue laureada Marfrig Argentina. Marfrig Argentina cuenta con tres plantas, con una capacidad de procesamiento de más de 39.000 toneladas de hamburguesas y más de 30.000 de otros productos por año. Siguiendo con la entrega de reconocimientos en los premios alimentar, la última categoría de la noche fue bebidas y tuvo dos premiados. La primera empresa distinguida fue Cepas Argentinas. Fundada hace casi 70 años, lidera el mercado en los diferentes segmentos, donde participa, a través de marcas con una gran trayectoria. La segunda firma galardonada en el rubro bebidas fue Establecimiento Las Marías. Hoy, Las Marías es productor de reconocidas marcas, como Taragüí, Unión, Mañanita y La Merced. El Premio Alimentar destaca e incentiva el rol de las empresas y los empresarios que elaboran y exportan al mundo los mejores agroalimentos y bebidas de nuestro país. El Premio Alimentar 2019, un reconocimiento a quienes trascienden fronteras. Patagonian Fruits Trade Agradece a Banco Galicia a exponenciar y a sus proveedores, clientes y amigos, quienes permitieron que se haga acreedora del Premio Alimentar 2019 en la categoría Frutas y Verduras. Y también saluda a todas las firmas que merecidamente se adjudicaron este lauro, Patagonian Fruits Trade. La anónima agradece a las autoridades del Banco Galicia y exponenciar por la distinción del Premio Alimentar 2019 en la categoría Industria Frigorífica. Compartimos la alegría por el premio y felicitamos a las empresas de nuestro país, galardonadas con este prestigioso reconocimiento. Coto Cicza agradece al Banco Galicia y exponenciar por la distinción otorgada en la segunda entrega de los Premios Alimentar y felicita a todas las empresas premiadas que obtuvieron sus distinciones en una noche inolvidable.